Sabía virtud De conocer el tiempo A tiempo amar Y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor Alivia el tiempo Aquel amor A quien amé a destiempo Martirizó me Tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás Correr el tiempo Tan acremente Como en ese tiempo Amar Queriendo Como en otro tiempo Ignoraba yo aún Que el tiempo es oro Cuanto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Ay, cuánto tiempo Que de amores Ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cuánto añoro Cuánto añoro La dicha inigua De perder el tiempo Amar Amar Queriendo Como en otro tiempo Ignoraba Ignoraba yo aún Ignoraba yo aún Que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Amar Y hoy Que de amores Ya no tengo tiempo Amar 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 Amar